Dejando la flor atrás, sigo el llamado de otra senda Queriendo seguir al sol, casi olvidado de esta tierra Partiendo tambor atrás, sobre el océano me llega El perfume de unedal, que es más fuerte que esta senda El camino que hace brotar, un vendaval de primaveras Siguiendo tu libertad, en cualquier sitio abre esta trenza Corriendo hacia otra estación, para olvidar la vida entera Mi gusto acompaña al hombre, si se acaba esta vereda Yendo y viniendo, pie que avanza, nada vuelve atrás Sigue envolviendo tu paso, incesante su andar Y otra marcha sacude, otra despedida, digna de un nuevo compás Yendo y viniendo hacia este lanzar, el reciro atrás La rueda expulsa un rato, lo frenando a avanzar Ese espacio finito que llena el cielo, todo lo hagas de su casa De nuevo al aire llegó, el sol temprano en cinco siglos De dieta se hace el color, no habrá navegación de olvido Me vale la razón, que detrás del sonido espera La piedra vence al puñal, edad futura que se aleja Yendo y viniendo, pie que avanza, nada vuelve atrás Sigue envolviendo tu paso, incesante su andar Y otra marcha sacude, otra despedida, digna de un nuevo compás Yendo y viniendo hacia este lanzar, el reciro atrás La rueda expulsa un rato, lo frenando a avanzar Ese espacio finito que llena el cielo, todo lo hagas de su casa Yendo y viniendo hacia el cielo De nuevo al aire llegó el sol temprano en cinco siglos De neta se hace el dolor, no habrá navegación de olvido No me vale la razón que detrás del sonido espera La piedra es el puñal de la futura que se aleja